El SUV del segmento V llega con novedades estéticas y de equipamiento, además de ofrecer por primera vez al motor 4 cilindros naftero, 1.3 litros con turbo, T270 de 175 caballos de potencia y 270 Nm de torque. El Renegade, que se lanzó en 2015 y desde entonces lleva vendidas en Argentina más de 45.000 unidades, renueva sus faros delanteros circulares. Ahora son full LED en todas las versiones y sus aros integran las luces de giro. El paragolpes es más robusto y garantiza un mejor ángulo de ataque. En el lateral se pueden apreciar llantas de 17 o 18 pulgadas según versión y en el sector trasero se distinguen los nuevos faros con la X que hace referencia a los bidones de los Willys de 1941. La gama del nuevo Jeep Renegade está compuesta de esta manera. Sport, que incorpora el conocido motor 1.8 y torque Evo de 130 caballos acoplado a una caja manual de 5 o automática de 6. Longitud con el debut del 1.3 turbo T270 y caja automática de 6. Y en el tope de la gama se ubica el Trailhawk, también con el T270, caja manual de 9 y tracción 4x4. Este último cuenta con el sistema Jeep Active Drive Log, presente también en Compass y Command. Ofrece los modos Auto, Sport, Snow, Sand, Mud y Rock. Para el Renegade Longitude con tracción simple, se incorpora como novedad al sistema Jeep Traction Control Plus, para simular la función de bloqueo del diferenciado. En el interior del nuevo Renegade se descubre el nuevo volante, similar al de los nuevos Compass y Commander, con dirección asistida eléctricamente. Instrumental analógico con display monocromático de 3.5 pulgadas en la versión Sport y digital de 7 pulgadas color para los Longitude y Trailhawk. De serie está presente el sistema multimedia U-Connect con Apple CarPlay y Android Auto, además de la cámara para el retroceso. En el caso del Sport, la pantalla es de 7 pulgadas y para el resto de 8.4. Otros elementos que se agregan en los Longitude y Trailhawk incluyen al cargador inalámbrico, acceso inteligente con botón de encendido, encendido remoto y techo solar eléctrico. En seguridad, todas las versiones cuentan con 6 airbags y monitoreo de la presión de los neumáticos. Mientras que los Renegade Longitude y Trailhawk suman una séptima bolsa de aire para las rodillas del conductor y asistencias para la conducción, mantenimiento de carril, indicador de punto ciego, alerta de precolisión, detector de señales de tránsito y de fatiga, junto al asistente para el estacionamiento paralelo o perpendicular Park Assist. Se ofrecen 7 opciones para los colores de carrocería y, en el caso del Trailhawk, se encuentran combinados con un techo color negro piano. La garantía transferible es de 3 años o 100.000 kilómetros lo que ocurra primero. Longitude y Trailhawk con los primeros 3 servicios de mantenimiento bonificados a realizarse en cualquier punto de la red de concesionarios oficiales de la marca. Los precios arrancan en los 4.268.000 pesos de las versiones Sport y llegan hasta los 7.492.700 pesos del Renegade Trailhawk.